muy buenas amigos y amigas de soporte de mi nombre es pablo martínez y aquí estáis viendo la tienda de soporte te la podéis encontrar en tienda punto soporte y punto net y bueno a través de este espacio me podéis ayudar a que yo siga haciendo vídeo tutoriales pues con vuestros pedidos vamos con algo bastante interesante que es el tema bueno cuando trabajamos con powershell vamos a abrirnos un powershell imaginemos que yo quiero crear un archivo en c windows system 32 o quiero desplazarme hasta ese directorio o abrir un archivo mejor dicho de ese directorio bueno aquí tendríamos que proceder con un set local location c dos puntos barra windows barra system 32 vale y luego veis esto que está pasando se me está rayando el teclado no lo escribo bien y esto me genera un problema luego bueno también aparte que todos los que nos dedicamos a esto somos bastante torpes escribiendo y cada cuánto metemos la pata y esto nos puede generar pues un script que no está funcionando que no estamos trabajando con el archivo que queríamos algún problema de este tipo hay una forma muy sencillita muy sencillita de pasar la ruta del archivo a powershell yo no sé si todos lo conocéis yo lo he descubierto hace poco que soy novato en esto ya lo sabéis y bueno es que es tan sencillo como pinchar el archivo arrastrarlo y soltarlo en powershell como vemos automáticamente me pone la ruta aquí y ahora pues podría poner set location de acuerdo y aquí pues nada en lo de para el vídeo pues simplemente esto lo podría quitar y ya estaría en esta ruta ok una forma súper sencilla si pongo un ps1 que pasa un archivo de script que también me pone la ruta esto lo vamos a ver ahora porque quiero que prestemos atención y si pasamos un rtf por ejemplo también me pone la ruta de acuerdo bueno esto lo vamos a dejar aquí fuera abrimos un cmd y vamos a ver que con cmd pasa también lo mismo podemos poner la ruta del ps1 del archivo de texto de cualquier archivo automáticamente nos pone la ruta completita esto muchas veces nos puede ser de gran ayuda sobre todo si estamos currando con scriptings y cosas con scripts y demás de acuerdo pero esto tiene un detalle todavía más interesante que es lo que yo os quería mostrar en este vídeo y es que si yo abro un powershellice vamos a ver que el comportamiento varía un poquito si yo pillo este archivo de texto y lo pongo aquí me muestra el contenido os habéis fijado si yo pillo el rtf me lo abre y aquí bueno pues me muestra un poco si la codificación no sé cuánto no será movida está pero si pillo un ps1 automáticamente me lo pone aquí alguien dirá hombre esto no nos quita tanto tiempo no cuesta tanto tampoco abrir archivo tal hombre si sólo vas a trabajar con uno pues no porque te vas a abrir y efectivamente lo abres y punto no hay más problema pero si vas a estar trabajando con muchos otros archivos o vas a estar haciendo un script que quieres llamar a un ps1 y a otro ps1 y luego a un archivo de texto o que te lo guarde aquí y no quieres estar luchando con las rutas yo creo que es una buena opción de evitarse fallar y de evitarse bueno pues tener un problema de ejecución de algún script o que incluso confundamos una ruta y la liemos de acuerdo así que de esta forma tan sencillita y con este vídeo tan corto empezamos la semanita bueno ahora vamos a empezar en pro y en patria en este vídeo se queda exclusivo durante un buen rato y bueno espero que de verdad os ayude un saludazo y recuerdo todos los que estáis en el pro en los foros en los foros hay un nuevo apartado es el primero de todos en el cual voy a ir publicando todo lo nuevo si queréis recibir un correo electrónico simplemente en la parte inferior hay una opción para decirle al sistema que nos mande un correo electrónico cada vez que se publique algo hay ok probadlo y me comentáis que tal funciona un salvazo y nos vemos muy pronto en nuevos vídeos tutoriales chao hasta luego chao hasta luego chao hasta luego